Un poco el concepto que vamos a tratar es la valorización de los efluentes líquidos con el objetivo de darle un uso a los elementos que yo voy separando durante todo el proceso. Vamos a ver un proceso típico de tratamiento de los efluentes líquidos donde tengo primero un tratamiento primario, donde seguramente separe sólidos en suspensión, elementos coloidales. Ahí también voy a generar una eliminación y un residuo sólido que voy a tener que disponer. Después toda la fase soluble va a entrar en un sistema secundario biológico donde voy a transformar esa materia orgánica en biomasa que también la voy a tener que segregar o curgar del sistema generando un lodo de disposición. Y después por último también tratamientos terciarios que seguramente se utilicen para remover fósforo y voy a generar también una precipitación de un elemento que voy a tener que disponer. Entonces un poco el concepto es cómo poder darle un uso a estos lodos para bajar también costos de disposición. Para esto voy a necesitar una legislación que nos acompañe en cuanto a tener las reglas claras de qué uso se le pueden dar y de tecnologías que nos permitan darle la forma adecuada para transportarlos y utilizarlos. Y ahí es donde vamos hoy a mencionar cuáles serían una de las tecnologías importantes en esto que es la deshidratación de estos lodos. En estos tres casos en los que yo tengo un residuo el lodo sale a una baja concentración que podría estar en el 1 al 2%, o sea, casi el 98% es agua. Entonces el transporte es muy costoso y si lo voy a utilizar no es la forma adecuada para emplearlo. Entonces una etapa importante sería la deshidratación de estos lodos. El objetivo de esta charla es darle un poco las herramientas tanto a usuarios, consultores o a empresas de ingeniería de cuáles son las tecnologías disponibles y ver un poco las ventajas y desventajas de cada equipamiento. Bueno, las tecnologías que vamos a ver hoy son filtros prensas, filtros bandas, centrífugas y tornillos multidiscos. Son las cuatro principales tecnologías que hoy se utilizan, hay más, pero las que el mercado hoy emplea son estas. Bueno, el filtro prensa básicamente es un equipo de filtración a presión compuesto por placas y marcos y un medio filtrante que son telas normalmente de fibras de polietileno. El lodo se introduce a través de una bomba que es la que genera la presión dentro del filtro y las placas tienen canalizaciones que permiten desaguar el filtrado correctamente, colectarlo y llevarlo hasta un punto de bombeo. Hay ciertos temas operativos, cuando veamos un poco las ventajas, estos sistemas nos permiten tener una buena concentración de sólidos en la torta. Esto es una ventaja muy importante porque estoy reduciendo al máximo la concentración de agua. ¿Esto por qué es? Porque al ser un sistema tipo batch yo puedo ser flexible con el tiempo que tengo ese lodo dentro de la unidad, a diferencia de los sistemas continuos que ya están fijados. Por lo tanto, la etapa de compresión o supresión máxima la puedo mantener en el tiempo hasta que yo desee. Esto nos da la posibilidad entonces de tener una concentración de sólidos importantes. Otra de las ventajas es el contenido de sólidos en el filtrado, que también es bajo, debido a un poco también lo mismo. Yo puedo trabajar sobre una precapa, puedo trabajar sobre las telas, y eso me permite casi una reducción total de los sólidos en el líquido. A contrapartida, las desventajas, bueno, es una operación batch, que tiene ciertas limitaciones, a veces podría llegar a esto a tomarse como una ventaja cuando mi proceso anterior también es un batch, por ejemplo, un sistema físico-químico donde tengo que deshidratar donde tengo que deshidratar un tanque, entonces por ahí esto termina siendo una ventaja. Pero en la normal de los casos la operación batch es conflictiva. y como equipo tiene un costo operativo alto por todas las operaciones manuales que lleva. Si bien hoy hay sistemas automáticos, tanto de apertura de placas como de vibración para que la torta caiga, hasta de lavado de las telas, pero sigue siendo una operación que lleva personal. Entonces esto lo convierte tal vez en la principal desventaja. El siguiente sistema, esos son los filtros banda, esta es una foto típica de un filtro que normalmente son equipos que se los relaciona con equipos sucios por las salpicaduras, que hoy ha evolucionado y está mucho más cerrado el equipo. La foto donde se lo ve abierto es donde por ahí uno lo relaciona con un filtro banda. Hoy ha evolucionado y está un poco más contenido esa unidad. Bueno, básicamente el concepto son la deshidratación a través de presión, que se logra mediante dos telas, en la cual el pasaje a través de una serie de rodillos va generando esa presión sobre el lodo y el desaguado o deshidratación. En un equipo tengo básicamente tres zonas, una zona gravitatoria, donde el lodo se alimenta y se logra un desaguado directamente por pasaje de tela, por la acción de la gravedad, no hay presión todavía. Después una zona de acuñamiento donde el lodo entra ya entre las dos telas y empieza a entrar en la zona de presión. Después toda la zona de presión propiamente que se logra por el pasaje de una serie de rodillos que van cambiando su diámetro. El primero normalmente es un rodillo perforado para poder lograr una correcta y rápida evacuación del agua. Un poco las ventajas es todo este equipamiento, o sea, la tracción de los rodillos y las telas se logra con un bajo requerimiento de energía. O sea, solamente un motor reductor que genera la tracción es suficiente y es de baja energía. Y la complejidad mecánica, si bien se lo veía con una serie de rodillos, no hay grandes elementos que nos puedan traer problemas de mantenimiento. Esta sería otra ventaja. Pensando que hay equipos de altos caudales, la complejidad mecánica es baja. Las desventajas es el alto consumo de agua, o sea, todo, tanto la tela inferior como la superior tienen que ser lavadas. Eso requiere un consumo de agua que normalmente es recirculada, pero hay que bombearla y requiere este uso. Y después, bueno, como habíamos visto, los equipos abiertos, si bien no se los han mejorado actualmente, potencian un poco la generación de olores. Los lodos que yo tengo que deshidratar que tienen una tendencia a generar olores, bueno, este sistema podría potenciar esto. Bueno, después, los equipos centrífugos, básicamente la separación se logra por diferencias de densidad, que a través de una fuerza centrífuga se logra la separación. El lodo entra por el punto uno, en un eje hueco de la unidad, que está conformado por un bol, donde hay un tornillo interno, transportador, que gira a una velocidad diferente, diferencial al bol, que nos permite ir trayendo hacia adelante el lodo que va hacia las paredes por esa fuerza centrífuga. Normalmente son equipos horizontales para lo que es deshidratación de lodo, son equipos horizontales de plantas de fluentes, y giran aproximadamente a unas 3.000 vueltas. El líquido clarificado es evacuado por la parte posterior de la unidad, y esa velocidad diferencial entre el bol y el tornillo transportador genera aumentar o disminuir la sequedad del lodo, a expensas también de bajar la producción. Hay que ir regulando esa velocidad para tener la producción adecuada a una sequedad del lodo que estamos buscando. Bueno, las ventajas, es un sistema limpio, realmente es como está veridado, tiene una buena contención de olores, a diferencia del filtro banda. Estos dos sistemas, filtros, bandas y centrífugas, son los que compiten en grandes instalaciones. Entonces, ahí es donde empiezan a ver las diferencias entre ellos. Esta buena contención de olores puede ser una toma de decisión en una instalación donde podría haber problemas. Tiene una baja área ocupada, es un sistema compacto. Las desventajas es que requiere un alto consumo energético, lograr esa fuerza centrífuga es costosa, y bueno, esta es la gran desventaja de las centrífugas. Y también, toda la mecánica, por esas 3.000 vueltas que genera, le hace al equipo susceptible a costos de mantenimiento altos. Normalmente cuando hay un mantenimiento, tienen que ir directamente al fabricante para su balanceo, etc. Eso es también una contra importante. Bueno, después vienen equipos un poco más novedosos, los tornillos multidiscos, acá se puede ver un poco el concepto, estos sistemas trabajan logrando la deshidratación por presión de un tornillo interno transportador de álabes variables, que generan la presión del lodo contra una serie de anillos fijos y móviles que van generando una luz, como ahora vamos a ver en un pequeño video, y el desaguado de ese lodo. Primero, hay una primera zona llamada de condensación, donde acá prácticamente la presión del tornillo no se ejerce, los álabes están muy separados, y lo que se logra es una filtración, básicamente, del líquido por acción de la gravedad. Después ya entra en una zona final de deshidratación, donde ya el tornillo está aplicando una presión considerable, producto que hay una placa final, donde hace el soporte, y los álabes se van cerrando, y ahí es donde empieza una presión más fuerte, y es donde se logra, al fin y al cabo, la deshidratación. Acá se ve un poco, cuando el tornillo avanza, va produciendo un movimiento entre esos discos móviles y fijos, que al fin y al cabo, es lo que logra en esa luz, donde el líquido filtra. Después, en este video, también se ve la zona de condensación, o percolación del líquido por gravedad, donde es la primera, o la fracción más grande de desahuado, y después ya la última etapa, donde hay mucho menos líquido, y es donde empieza a lograrse la deshidratación. Bueno, como ventajas, es de un diseño compacto, tiene un bajo consumo de agua de lavado, si bien requiere igualmente, como el filtro banda, un agua de lavado, porque esos huelgos que hay entre los anillos, hay que mantenerlos, pero el consumo es muchísimo menor que un filtro banda. Permite trabajar, esto también es una diferencia, que no lo logramos con filtros prensa, o con filtros banda, o sea, sistemas que yo tengo un medio filtrante, es trabajar con lodos con presencia de aceites. Muchas industrias encuentran que los lodos a deshidratar tienen restos de aceite, y si irían a un sistema de filtración por presión contra una malla, tendríamos problemas también de obstrucción de ellas. Este sistema nos permite trabajar con aceite. Y la desventaja más importante es que hay limitaciones en cuanto a las capacidades, son equipos para un determinado nivel de producción. Ya cuando voy a plantar más grandes, ya tengo que ir a equipos como centrífugas o filtros banda. Así que bueno, ese es un poco el panorama de los sistemas de deshidratación. Como dijimos al principio, la importancia entonces de, si queremos darle valor a un lodo, voy a tener que primero lograr esa deshidratación, porque los sistemas de tratamiento de fluentes generan que todos estos subproductos o elementos separados están a una concentración baja. O sea, tanto porque son sistemas de sedimentación, como los tratamientos primarios, de precipitación, o los mismos tratamientos secundarios, nos dan un lodo del 1 o 2% y es muy importante entonces deshidratarlos para pensar en darle un uso o solamente para transportarlos y es una problemática de las plantas de tratamiento de fluentes. Con esto, el objetivo era darle un poco los elementos para poder elegir la tecnología. No hay muchas, pero bueno, a veces no se elige la correcta y hay problemas operativos. Esto de los aceites, hemos encontrado que a veces la incorrecta selección después hace fracasar el sistema de deshidratación. Bueno, eso es todo. Gracias. 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 Gracias.